Tu vida no me importa Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir Llorando tu desgracia y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo te tenga compasión Mujer que allá en el fango perdiste el corazón Tu vida no me importa, tú anhelas el placer Tú vendes tus caricias, eres mala mujer Tú vas por nuevas sendas, perdiste tu furor Tú vas buscando amantes y yo buscando amor Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir Llorando tu desgracia y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo te tenga compasión Mujer que allá en el fango perdiste el corazón Señores voy a cantarles Un corrido verdadero Es la historia de un caballo Que se llamaba el jovero Los dos amigos lo hicieron Un caballo de batalla Cuando robaba los trenes, el jovero relinchaba Cuando robaba los trenes, el jovero relinchaba El que robaba Martín y su amigo José el güero ¡Ay no más viejo! Los reinados de la sierra Los soldados al jovero Una tarde lo mataron Una tarde lo mataron Cuando escapaba José De una cárcel de Durango Adiós pueblo de Durango Adiós pueblo de Durango Y también guanas de vid Se quedó solo y lo oscuro Ya se va pa' matirir Ya con esta y me despido Es muy triste recordar El jovero ya murió Ya no lo oirá el mental Te importa más el dinero El cariño El cariño que te daba Mi amor siempre fue sincero Pero tú lo despreciabas Te casaste con un rico Y hoy no te hace falta nada Quiera Dios que sea dichosa Que la vida que yo llevo Es muy triste y amargada Los recuerdos de tu ausencia Son como una apuñalada Al saber Al saber que eres ajena Al saber que eres ajena Siendo una mujer casada Te casaste con un rico Y hoy no te hace falta nada Quiera Dios que sea dichosa Quiera Dios que sea dichosa Que la vida que yo llevo Es muy triste y amargada Y hoy no te hace falta nada Y hoy no te hace falta nada Y hoy no te hace falta nada Siendo una mujer casada Siendo una mujer casada Te casaste con un rico Te casaste con un rico Y hoy no te hace falta nada Quiera Dios que sea dichosa Quiera Dios que sea dichosa Que la vida que yo llevo Es muy triste y amargada Y hoy no te hace falta nada Y hoy no te hace falta nada Y hoy no te hace falta nada He nacido bajo el pecho de un palinque Mientras mi padre jugaba un compromiso Me entregó ese mantón azul bendito Que la Virgen de San Juan le entregó a todos sus hijos Música Yo he vivido mi vida en los palinques Música Entre ferias y gallos de pelea Música Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Soy por eso el hijo del palinque Música Y vivir entre gallos me fascina Música Música A lo macho le pido yo a la gente Que si muero en un palinque Por favor Música Que me sepulte en una esquina Música 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 Pinta roja que corre por mis venas Música Que se usó para hacer este corrido Música Música Me perdonan si es que está muy mal escrito También es que se escribió Con plumas de un gallo fino Música Música En amores y en gallos no he perdido Música Y también me gusta la bravata Música Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando eso le sucede Cuídense Música Porque al último arrebata Música Música Ha regresado este pueblo Jesús el pata de palo Música Cuídense todos aquellos Que a la cárcel lo mandaron Música De silencio está el poblado Ni las moscas hacen ruido Música Nomás se oyen unos pasos Que son los de esos bandidos Música Música Diez años en la prisión No se le olvidan a nadie Música He regresado a este pueblo Porque he venido a vengarme Música Así suenan macizo Así suenan macizo Los Reinaldos De la Sierra Música José González García Y Antonio López Quesada Música Francisco Pérez Munguía Que salgan a la calzada Que salgan a la calzada Música Ya los pasos se aproximan Se está sintiendo más cerca Música Música Y ni los perros se arriman Porque presienten la agresca Música El enterrador del pueblo Y acabó Y acabó tres agujeros Música Música Porque sabe de antemano Que van a sobrar sombreros Música De pronto termina el duelo Ya se oyeron tres disparos Música Hay tres hombres en el suelo Que con su vida pagaron Música Se oye en paso de un caballo Allá por la plaza vieja Música Es Jesús pata de palo Que poco a poco se aleja Música Música Pueblito de mis recuerdos Música Donde perdí mi más grande amor Música Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro Del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Música Música Voy a pedirle al destino Que se encargue De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Quisiera gritar su nombre Y así decirlo Con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Música Música Quisiera vivir con ella Música 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 Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más ha devolver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño esta no la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me reflejo una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y desea en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe creerte, sin pensar en que me olvidarías Vuelve, 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 bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono En la sierra, los reinaldos, oiga Esperando a que vuelvas conmigo Vuelve, 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 bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, 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 bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, 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 prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, vuelve Me voy para nunca regresar, al fin y al cabo tú ya me pagaste mal Y si en la vida te traiciona algún querer, pues ya ni modo ya no te volveré a ver Tú bien sabes que te quise de verdad, y no lo niego que hasta me hiciste llorar Cuando decías que me ibas a abandonar, por ser tan pobre era todo y nada más Que seas feliz, es lo que yo te deseo, que seas rodeada de pura felicidad Que te amen mucho y te sepan comprender, que seas dichosa ya que yo no pude ser Que seas feliz, es lo que yo te deseo Que seas rodeada de pura felicidad Que te amen mucho y te sepan comprender Que seas dichosa ya que yo no pude ser Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando Por las cumbres de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras unidito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras unidito Currucú, currucú Seguro que sí, Balvanera Currucú, currucú En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la palomar Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras unidito Estos eran dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venirse de Oquis Robaron guanas de Bí Ellos traiban dos caballos Un oscuro Un oscuro y un jovero El oscuro carga ropa Y en el jovero el dinero También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vida Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color Amarillo es mi color Que roba los trenes grandes Y máquinas de vapor Y ahí le va Y ahí le va Copacarmelo Reinaldos De la sierra Alga mes Santo Niñito Y agarraron A José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Ya es inútil Que vuelvas lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que te quiera yo más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás Espero mañana Espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Quiero vivir en paz Ya parece que voy cruzando el puente De matamonos con robo a Vallehermoso Se divisa sus praderas y mi río Y los cantares de los pájaros hermosos Adiós Estados Unidos, me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Reinaldos de la Sierra Adiós Estados Unidos, me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan Ellos murieron a tiro Del lado norte los Pérez Del lado sur los García Por culpa de las mujeres Que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llevan al matrimonio Pero ahora andan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos andorreales Anduvo suelto el demonio Daniela Milpa florece El campo está abandonado Ni la hierba mala crece Se ha muerto todo el granado Y el río según parece También ya se está secando No más las mujeres quedan El odio las va matando En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos andorreales Anduvo suelto el demonio Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlará mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada por Dios De allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré De la sierra De la sierra Los Reinaldos Oigan Veinte años Que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo un criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Y abrirle su corazón Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Y den muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Y ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Los regalos de la sierra Los regalos de la sierra vieja La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los catales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Sueces Al panteón de vez en cuando A visitar la arena El sebolle Los arcas En la zona